Cantaré eternamente las misericordias del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Bienvenidos todos ustedes a esta misa por la Arquidiócesis de Santa Fe en televisión. Yo soy Padre Vicente Pablo Chávez. Yo soy el párroco de la Parroquia y Escuela de Santa Teresita del Infante Jesús aquí en Alburquerque, el Santuario de la Pequeña Flor. Estoy acompañado este día con nuestro diácono Tomás Baca. Queridos hermanas y hermanos, para disponeros de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos todos nuestros pecados. Una forma de acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obre, omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso rego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz, Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, Tú que iluminas a los extraviados con la luz de Tu Evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de Él. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos santos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor ¿Cómo bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer? Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios La semilla cayó en tierra buena y dio fruto La semilla cayó en tierra buena y dio fruto Tú cuidas la tierra y la riega Tú cuidas la tierra la riega Y la enriqueces sin medida La sequía de Dios va llena de agua Preparas los trigales La semilla cayó en tierra buena y dio fruto Tú preparas la tierra de esta forma Riegas los surcos, igualas los terrones Tuyo viznalo se ha mullido Bendice sus brotes La semilla cayó en tierra buena y dio fruto Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros Porque la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios La creación está ahora sometida al desorden No por su querer, sino por la voluntad de aquel que la sometió Pero dándole al mismo tiempo esta esperanza Que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción Para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios Sabemos en efecto Que la creación entera gime hasta el presente Y sufre dolores de parto Y no solo ella, sino también nosotros Los que poseemos las primicias del Espíritu Gemimos interiormente Anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios La redención de nuestro cuerpo Palabra de Dios Te alabamos Señor La semilla es la palabra de Dios El sembrador Cristo El que la encuentra permanece para siempre Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba Y se sentó a la orilla del mar Se unió en torno suyo tanta gente Que él se vio obligado a subir a una barca Donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas Y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar Y al ir arrojando la semilla Unos granos cayeron a lo largo del camino Vinieron pájaros Y se los comieran Otros granos cayeron en terreno pedregoso Que tenía poca tierra Allí germinaron pronto Porque la tierra no era Pero cuando subió el sol Los brotes se marchitaron Y como no tenían raíces Se secaron Otros cayeron entre espinos Y cuando los espinos crecieron Sofocaron las plantitas Otros granos cayeron en tierra buena Y dieron fruto Unos ciento por uno Otros sesenta Y otros treinta El que tenga oídos Que oiga El Evangelio del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Señor Nos da su propia Homilía Homilía Para explicar Qué significan Los símbolos del sembrador El terreno El terreno pedregoso Los espinos Tierra buena Las semillas Escuchen pues Ustedes Lo que significa La parábola Del sembrador A todo hombre Que oye la palabra Del reino Y no la entiende Le llega el diablo Y le arrebata Lo sembrado En su corazón Esto es lo que significan Los granos Que cayeron A lo largo Del camino Lo sembrado Sobre terreno Pedregoso Significa Al que oye La palabra Y acepta Inmediatamente Con alegría Pero Como es Inconstante No La deja Echar Raíces Y apenas Le viene Una Tribulación O una Persecución Por causa De la palabra Sucume Lo sembrado Entre los espinos Representa Aquel Que oye La palabra Pero Las preocupaciones De la vida Y la seducción De las riquezas Las sofocan Y queda Sin fruto En cambio Lo sembrado En tierra buena Representa A quienes Oyen La palabra La entienden Y dan fruto Unos Al ciento Por uno Otros El Setenta Y otros El treinta No puedo Explicar La parábola Mejor Que Jesús Ahí lo tienes En el evangelio Es muy importante Que ponemos De atención Para escuchar Con la meta De dar Fruta Es muy importante Que ponemos Que saber Que alrededor De nosotros Están muchos Distracciones Como del éxito Como de las Riquezas Como de ser Relajados En nuestro Disfrute Es muy importante Que las Noticias Del mundo Que no Nos tengan Atentos Aunque Sería mejor De ser Atentos De la buena Nueva De la Buenas Noticias En lugar De las Noticias Del mundo Ojalá Que démonos Fruto Recuerden Como dice La Aclamación Antes del Evangelio La semilla Es la Palabra De Dios Y el Sembrador Es Cristo Todo Aquel Que lo Encuentra Vivirá Para siempre Así sea Creo En solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la Tierra De todo Lo visible Y lo Invisible Creo En un Solo Señor Jesucristo Hijo Único De Dios Nacido Del Padre Antes De todos Los Siglos Dios De luz Luz De luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engendrado No Creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien Todo Fue Hecho Que Por Nosotros Y por Nuestra Salvación Bajol Del cielo Y por Obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se Hizo Hombre Y por Nuestra Causa Fue Crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue Sepultado Y Resucitó Al tercer Día Según Las Escrituras Y subió Al cielo Y está Sentado A la Diestra Del Padre Para Juzgar A vivos Y muertos Y su Reino No tendrá Fin Creó En el Espíritu Santo Señor Y dador De vida Que Proceda Del Padre Y el Hijo Que Con el Padre Y el Hijo Reciba Una misma Adoración Y gloria Y que Habló Por los Profetas Creó En la Iglesia Que Es una Santa Católica Y Apostólica Confieso Que Hay Un Solo Bautismo Para Perdón De Los Pecados Espero La Resurrección De Los Muertos Y La Multa En el Multo futuro Amén Llevemos Nuestras Oraciones Y Suplicas A Dios Que Nos Da Su Amor Profusamente Por Las Personas Que Viven En Esas Partes Del Mundo En Que Se Sufre Por Sequías O Por Aguas Contaminadas Roguemos Al Señor Señor Escucha Nuestra Oración Por Todos Los Que Trabajan En El Campo De Las Comunicaciones Para Que Se Esfuercen Por Fomentar Un Mayor Entendimiento Entre Las Personas Y Los Pueblos Roguemos Al Señor Por Las Vocaciones De Las Mujeres Y Los Hombres Que Dedican Su Vida A Difundir La Palabra De Dios Roguemos Al Señor Señor Escucha Nuestra Oración Dios Del Amor Infinito Abre Nuestro Corazón Para Acoger Tu Palabra Y Así Dar Fruto A Fin De Que El Mundo Entero Tenga Participación En Tu Reino Por Jesucristo Nuestro Señor Amén S T T Do T T T T T Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Amén. 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 Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. 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 La misa ha terminado. Amén. Damos gracias a Dios. Amén.